No empiezas a buscar, ahora sí me vas a encontrar Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más Esta es la situación, no es de una explicación, no En la paraja de la reina soy yo Pero ya estaba notando, estaba así marginando Que yo bailaba por ti, nada más Y lo de mí yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada 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 No es normal, si me sientes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Fíjate de perdición, la serpiente me engañó Esa mantana ya la he probado yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú ya estás equivocando, ya no se pone la muchacha Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú ya estás equivocando, ya no se pone la muchacha Pero ya estás equivocando, que yo estaba así marginando Que yo bailaba por ti, nada más Yo de mí yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Y tú ya estás equivocando, que yo no quiero nada Y tú ya estás equivocando, que yo no quiero nada Y tú ya estás equivocando, que yo no quiero nada Y tú ya estás equivocando, que yo no quiero nada ¡Voy a tu vera!